... Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, Presidente. Es duro escuchar que aquellos que nos metieron en un descalabro formidable, en un problema de enorme magnitud a todos los argentinos, como fue el congelamiento durante muchísimos años de las tarifas de servicios públicos, que llevó por un lado a la pérdida de la soberanía energética, a que Argentina pase de ser un país exportador de energía que proveía de gas a Chile y a nuestros vecinos, a exportar energía al mundo, a tener que importar una reversión de más de 16.000 millones de dólares en la balanza energética, que fue el principio del fin de la sustentabilidad externa de la Argentina, que obligó a que el diputado propinante tuviera que aplicar un cepo cambiario, que finalmente dejó al inicio del gobierno del Presidente Macri y un banco central sin reservas, sin reservas para hacer frente a cualquier situación internacional. Ese descalabro continúa hasta hoy. Los argentinos iniciamos un camino gradual de salida de ese problema, que yo diría estuvo en la base de los principales problemas macroeconómicos que todavía hoy tiene que solucionar la Argentina, porque el congelamiento tarifario nos dejó sin energía para poder crecer, nos dejó sin dólares en la balanza comercial, nos dejó sin reservas, nos dejó con una bola de subsidios que implicaron más de 150.000 millones de dólares durante el gobierno kirchnerista, dilapidados en subsidios sin ninguna discriminación de clase social, tipo de empresa o actividad. Esto implicó que esos 150.000 millones de dólares se gastaron en calefaccionar las piletas de los countries del Gran Buenos Aires o los departamentos de Recoleta sin querer hacer ninguna discriminación, pero mientras se pagaban tarifas de regalo en los barrios privados, había muchos compatriotas que pagaban una garrafa a precio internacional. Al mismo precio o más caro que compraba el ex ministro Julio De Vido cuando en invierno faltaba el gas en las empresas y flotaban los barcos y los negociados en las costas argentinas. De ese descalabro que le damos, de los cuales muchos de los autores están hoy aquí sentados, sentados y haciendo propuestas que paradójicamente son las mismas que nos llevaron a este enorme problema. Los subsidios fueron un descontrol, como dije antes. Solo en gas se gastaron 64.000 millones de dólares que no fueron a inversiones, no fueron a exploración, no fueron a mejorar las redes de gas. Se suspendieron inversiones en todas las concesiones de gas a lo largo y a lo ancho del país. Y los argentinos tenían que seguir recurriendo a la garrafa porque las redes y las inversiones no llegaban. Se nos quiso decir que era gratis, cuando en realidad le costó miles de millones de dólares a los argentinos, miles de millones de dólares a los más vulnerables, que son paradójicamente los que en muchos casos no tenían acceso, en el caso del gas, a las redes y tenían que recubrir a una garrafa. Y los argentinos tuvimos otra vez en la historia que hacernos cargo de los problemas. Ojalá esta vez el tiempo y la sabiduría le dé a la sociedad la paciencia para entender que este es el camino que tenemos que transitar. Decidimos una salida gradual, decidimos una recomposición de los cuadros tarifarios a lo largo de los años, que en el caso del transporte va a llevar más de 6 años, en el caso de la luz y la electricidad más de 3 años. Creamos la tarifa social, un instrumento de básico sentido común de dirigir los subsidios, los fondos del Estado que son escasos a los sectores más vulnerables. La tarifa social preservó a uno de cada 3 hogares de poder seguir recibiendo asistencia en materia de subsidios. Es decir, siguen recibiendo el subsidio, pero son los sectores más vulnerables. Hoy nos sentamos acá y queremos en 10 minutos definir el precio de bienes tan importantes en la economía como el agua, la electricidad, el gas, los bienes y servicios públicos esenciales. Es una irracionalidad y no porque el Congreso no pueda debatir ideas y no pueda pensar en soluciones, simplemente porque detrás de una estructura tarifaria hay entes reguladores, inversiones, estructuras de costos, programas de expansión de redes. No hay ningún criterio técnico que hoy pueda, desde el Congreso de la Nación, establecer de manera arbitraria cuánto cuesta algo que debe ser producido. ¿Qué implica el proyecto del Congreso? El proyecto que se está debatiendo hoy en este Congreso, que es el proyecto de la oposición. Básicamente es volver al pasado, es congelar las tarifas en términos reales, es una versión allornada del proyecto que presentó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación, lo cual me imagino está bien que sea avalado por el bloque del Frente para la Victoria, pero es el proyecto de Cristina de Kirchner con algunas variantes allornadas. Es decir, la Presidenta que nos dejó en esta situación y que ahora nos propone una solución, es la que logra unificar a toda la oposición detrás de esa idea renovadora. Congelar tarifas implica, para que se tenga en claro, congelar la estructura de subsidios. Significa que la cantidad de dinero que hoy destinan los argentinos a pagar subsidios, que insisto, no necesariamente van a los sectores más vulnerables, se va a congelar en el tiempo. Este es el efecto práctico del proyecto de ley. El proyecto de ley implica que un ciudadano del interior de la República Argentina, en materia de energía eléctrica, va a seguir pagando, va a pagar 70% más que los ciudadanos que viven en el área amplia de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el proyecto congela la enorme inequidad federal que produjo el kirchnerismo durante todos estos años, donde todavía hoy un ciudadano de a pie en la ciudad de Rosario paga 40% más caro el boleto de transporte que lo que paga un porteño de Barrio Norte. Lo mismo con la electricidad. 70% más cara la electricidad promedio en el interior si se aprueba el proyecto de la oposición. Es una buena noticia para que lo voten los diputados porteños sobre la Provincia de Buenos Aires, pero es una pésima noticia para los salteños, para los sanjuaninos, para los mendocinos, para los rionegrinos, para los santafesinos. Congela la inequidad federal que se ha producido durante el kirchnerismo, porque ahí estaban los votos. El kirchnerismo sentía que ahí tenía que subsidiar y regalar. Y le regaló más a los ricos que a los pobres. Y eso es lo más paradójico. Le regaló más a los ricos que a los pobres. Es un proyecto antijurídico, porque como bien lo planteó el diputado Pastori en la reunión de Comisión de Presupuestos y Hacienda, incurre en enormes fallas técnicas y legislativas, incurre en un abuso de atribuciones respecto a la fijación de tarifas de distribución eléctrica en las provincias que tienen autonomía. Incluye también en un error cuando reduce el IVA, por lo menos en el dictamen que aprobamos en la Comisión de Presupuestos, y al mismo tiempo remarca al final en su artículo 21 que todo el costo fiscal del proyecto lo va a asumir el Poder Ejecutivo Nacional, el Estado Nacional, lo cual viola las leyes de coparticipación y todos los acuerdos de leyes convenio. Es decir, es un proyecto que no va al fondo de la solución, que nos lleva al pasado, porque sus autores ideológicos son los que nos llevaron a esta situación catastrófica y no podían salir de ellos soluciones que no sean repetir esos errores. Los argentinos tenemos otra vez una enorme oportunidad de entender de que hay una forma distinta de hacer las cosas, de que podemos salir de a poco, de que podemos generar instrumentos que generen equidad, pero que pueden aparecer otra vez un marco de cosas para que la inversión vuelva a aparecer en infraestructura, energía. Un país no puede crecer si no tiene energía, si no tiene infraestructura. Y son las inversiones que ya están apareciendo, más de 30 mil millones de dólares de inversiones previstas para este año en materia energética. Son las inversiones que están apareciendo y son las que van a permitir que Argentina pueda finalmente salir de esa trampa de atraso, pobreza y falta de desarrollo que ha tenido en los últimos años. Muchas gracias por todo esto, señor Presidente. Rechazamos el proyecto, el dictamen de mayoría opositora. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.